Noticias para arrancar el día. El COVID-19 sigue literalmente generando dolores de cabeza. Además de las protestas en China por los nuevos confinamientos, por cuenta de un nuevo rebrote de la enfermedad, en Colombia el gobierno de Gustavo Petro compró casi 9 millones de dosis para reforzar la inmunidad contra el COVID en nuestro país. La inversión va a superar los 286 mil millones de pesos. Y llama la atención que hace tan solo algunos meses, recordarán ustedes, el gobierno estaba embolatado con cerca de 800.000 dosis que estaban en las neveras y que la gente no se estaba aplicando. El presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que en junio del año entrante dejará su cargo, dejará de ser senador para enfocarse particularmente en su tratamiento contra el cáncer. Lo que ha explicado el senador Barreras es que entrará en una de las fases más críticas en el tratamiento contra la enfermedad. Roy Barreras no descarta que si todo sale bien pueda aceptar alguna embajada o algún cargo diplomático en el gobierno de Gustavo Petro. O inclusive, por qué no, se podría convertir en ministro, aprovechando la nueva legislación que recientemente aprobó el Congreso. Hombres armados llegaron en moto, dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban departiendo en el lugar con un salto de cuatro personas muertas. Una noticia que se produce justo cuando el gobierno anuncia un aumento del pie de fuerza en el Putumayo, a pesar de que las comunidades están diciendo que lo que necesitan es más presencia estatal y no las mismas políticas de gobiernos anteriores. Y estas fueron las noticias para arrancar el día.